Ay, no me explican Como nadie antes te supo valorar Es que tú eres tan bella, tan dulce Estás fuera del lugar Y si me lo permiten un real love le voy a dar Eres única entre tantas, baby Tú eres otra cinta Me encanta el perfume que tienes y tu sonrisa Lo que más me mata es cómo me miras Baby, tú eres otra cinta Otra cinta Es que nada se compara contigo, bebé Del uno al día yo te doy un cien Gracias a Dios fue que te encontré Si estuve en la mala, en la buena también Ella tiene todo lo que he buscado Llevo de la nada Y ahora en mi todo Yeah, yeah, yeah Tú me complementas, baby Cuando tú sonríes me olvido de mi vida así Después de Dios y mi familia Te elijo a ti, te amo a ti Es que tú eres tan bella, tan dulce Estás fuera del lugar En la pena Tú actuaré, otra cinta Me encanta el perfume que tienes y tu sonrisa Lo que más me mata es cómo me miras Baby, tú eres otra cinta, otra cinta Yeah, Miguel H.U.T.F. N.G. Music Yeah, yeah, yeah Tú eres otra cinta R.G. Tinta Ay, no me explico Como nadie antes te supo valorear Es que tú eres tan bella, tan dulce, está fuera de lugar Y si me lo permiten un real love, la voy a dar Eres única entre tantas, baby Y si me lo permiten un real love, la voy a dar Y si me lo permiten un real love, la voy a dar Y si me lo permiten un real love, la voy a dar